La palabra la asambleísta Sofía Espín. Buenas tardes, estimados colegas asambleístas, señores de los medios de comunicación, ciudadanos de mi país, buenas tardes. El reparto, señora Presidenta encargada, y las políticas neoliberales aplicadas por el gobierno del señor Lenín Moreno a un año de su posesión como presidente han logrado afectar la institucionalidad del país, la seguridad jurídica, el crecimiento económico y el bienestar social de los ecuatorianos. Sumado a lo anterior, la aprobación de este proyecto de ley traerá consecuencias mayores al país y solo empeorará la difícil situación económica que estamos viviendo. Esa realidad que ya no pueden encubrir cambios de ministros, inventando shows, cuentos, ni escondiendo cifras oficiales. La verdad es que heredaron una economía en crecimiento, en el 3% creció la economía en el 2017. Hoy tienen un precio de petróleo 48% superior a lo presupuestado. El precio del petróleo es alrededor de 70 dólares el barril. No obstante de esto, en el 2018 la economía ya se desaceleró producto de las malas decisiones del señor Lenín Moreno. Esa es la verdad. Le digo los datos del INEC para tener información, no de los correístas, del INEC. A junio del 2018 la pobreza por ingresos a nivel nacional se situó en 24.5%. La pobreza extrema subió en 9%. En el último año la pobreza rural ya llega al 43%. Hoy existen alrededor de 400, 500 mil personas en condiciones de pobreza que hasta hace un año no lo eran. La tasa de mortalidad infantil volvió a los niveles de hace 10 años. La informalidad laboral creció en 2.5%, resultado estadísticamente significativo. Es decir, 191 mil nuevas personas hoy están en la informalidad. Recordemos que este gobierno ofreció crear 250 mil empleos adicionales por año y está claro que le falló al pueblo ecuatoriano. Doy otros datos, datos del Banco Central. El 2017 cerró con un crecimiento del 3%, como ya lo decíamos. Sin embargo, en el primer trimestre del 2018 la economía se desacelera y solo crecemos al 1.9%. Los sectores de la economía que más crecen, es importante mencionarlo, acuacultura, pesca de camarón y nos encontramos con un dato muy interesante del sector de la economía que más crece, suministro de electricidad y agua. Y aquí está pues la mesa servida, son esas hidroeléctricas que tanto critican en los grandes medios de comunicación. Y no lo decimos los correístas. Aquí hay un informe del BID que dice que el ahorro en subsidios que genera esa importante reforma energética, que todos la conocen, entre el 2016 y el 2023, asciende ese ahorro a 22.664 millones de dólares, el 21% del Producto Interno Bruto. Esta es la mesa servida y el pueblo ecuatoriano lo sabe. Hoy, ah, un dato importante, la construcción, la construcción, para los que nos escuchan, decreció en menos 3.8% y ya no hay ley de plusvalía. Sin embargo, el sector de la construcción decreció. Y hoy los jóvenes, aspirantes a policía, tienen que pagar sus carreras porque le quitaron la gratuidad de la educación policial. El presidente Moreno habla de un progresismo moderno y de una nueva izquierda. Esto es bien parecido a lo que dice la derecha de Macri, la derecha de Temer. Esto no es más que el retorno del brutal neoliberalismo que privatiza las ganancias y socializa las pérdidas. Durante meses insistieron, y hoy día también lo escuchamos, en conjunto con la gran prensa, que el país está quebrado y endeudado, tratando de justificar así la contratación, el paquetazo, y la contratación de 7.500 millones de dólares de deuda en bonos soberanos en un año, casi el mismo valor de deuda en bonos soberanos que tuvo el gobierno anterior en el rango de 10 años. Con esta ley nos quieren seguir endeudando y reemplazar deuda interna por externa, a pesar de que el gobierno anterior dejó la economía en crecimiento. ¿A quién le duela? Siguen hablando de crisis. En el tiempo en cambio, en el tiempo en cambio de Rafael Correa y Jorge Glass, esa deuda se usó para crear infraestructura. Infraestructura para el desarrollo, porque invertir en escuelas y hospitales es invertir en el capital humano, que es lo más importante que tiene el Ecuador. ¿Alguien sabe en qué estamos usando esa deuda contratada en este gobierno? Porque las obras no se ven. Hoy nos queda claro que el cuento de la deuda sirvió para prepararnos mentalmente para el paquetazo que se viene, como consecuencia de sus políticas neoliberales, sumado, por supuesto, a esta ley. La situación del país es compleja, sin lugar a dudas, porque el gobierno prefirió pactos con grupos de poder al beneficio de todos. La balanza comercial no petrolera aumentó su déficit en más de mil millones de dólares en el periodo de enero a mayo del 2018, comparado con el mismo periodo en el año 2017. Las importaciones de consumo aumentaron en un 35%, y las de materias primas apenas aumentaron un 10%. Esto es insostenible y el gobierno no ha hecho nada. Esta ley afectará más la salida de dólares al fomentar la salida de divisas mediante excepciones al ISD para que los agentes nacionales saquen sus utilidades que fueron generadas en el país. La inversión extranjera siempre estuvo exenta del impuesto a la salida de divisas. No afecta la llegada de inversión. Impide que la inversión nacional fugue hacia el extranjero. Por favor, las cosas hay que decirlas como son. Hay que superar las falacias. Esta ley le permitirá reducir y hasta eliminar inclusive el impuesto a la salida de divisas, incluso poniendo en riesgo la dolarización. Lo advertimos con mucha claridad. Sobre las remisiones ya se ha dicho mucho. Esta ley les perdona una deuda legítima por más de mil 300 millones de dólares a grandes grupos económicos. Grupos económicos que reportaron ganancias por más de 8 mil millones de dólares solo en un año. Es decir, empresas que reportaron utilidades en sus operaciones, pero no pagaron sus deudas al SRI. Y el gobierno, con el pretexto de requerir liquidez, les perdona deudas por más de mil 800, mil 300 millones de dólares a los 50 grupos más deudores del fisco. ¿A cuántos de nosotros, a qué ciudadano, nos condonan las deudas cuando nos atrasamos en el pago de la electricidad, del agua, de la cuota de la casa, del carro? A nadie. Pues a estos empresarios exitosos, el gobierno de Moreno les perdona las deudas. Y la cereza del pastel. Pretenden pasar esta factura al grueso de la población, quitando los subsidios al combustible que ya todo el Ecuador sabe de estas intenciones. Hemos escuchado con preocupación, con horror, que al señor Ministro de Economía le parece una aberración que el Estado le regale plata cada vez que él tanquea su vehículo. Eso lo hemos escuchado en reiteradas ocasiones. ¿Sabrá el Ministro que si sube la gasolina, sube el costo de la canasta básica, sube el precio de los pasajes, sube todo? Esa es la realidad si quitan el subsidio de los combustibles. ¿Qué le va a decir al campesino o al agricultor que utiliza la gasolina en sus bombas de riego o que saca su producción en su pequeño vehículo para que no se dañe y lo saca a la ciudad? ¿Por qué no le parece una aberración que el Estado le perdone las deudas a los empresarios morosos que ni pidieron remisiones y no las necesitan tampoco? No olvide, señor Ministro, que usted trabaja para todos, no solo para sus co-diarios. Esta ley también afecta a los trabajadores, ya lo decían los asambleístas que nos antecedieron en la palabra. Ahora, se elimina el incentivo que existía en el primer proyecto de ley para la contratación de jóvenes y de personas mayores de 40 años. Engañan al pueblo diciendo que se incentivará el empleo, pero en el veto eliminan este incentivo. Además, persiste la afectación a los trabajadores al no eliminar la doble contabilidad para el cálculo de las utilidades. ¿Saben ustedes, ecuatorianos, que el Ejecutivo envió también un primer veto al proyecto de ley, luego envió un alcance a ese veto, luego un segundo alcance que contradice el primer veto en un oficio con claras irregularidades que lo denunciamos en su momento? Permitir el arbitraje internacional en lugar del regional en los tratados bilaterales de inversión es inconstitucional. Además, en el segundo veto, hacen obligatoria la incorporación de una cláusula arbitral nacional o internacional en todo contrato de inversión, que es quien resolvería las controversias, incumplimientos o nulidades, conociendo que casi siempre, siempre se falla a favor de las transnacionales. Recuerden, por favor, el caso Oxy, que le significó al Ecuador más de mil millones de dólares en un caso de antemano perdido. Buscan seguridad jurídica, señora Presidenta encargada, pero para los capitales, no para el Ecuador. Con esto están entregando al Ecuador a las transnacionales y esto es traición a la patria. Las cosas como son. Terminó su tiempo, asambleísta. Usted también le dio un poquito más de tiempo a algunos asambleístas. Yo ya termino. Hoy tendrán los votos para aprobar esta ley. No ha sido mi caso, asambleísta. Fue la Presidenta. En todo caso, tiene 10 minutos 35 segundos. Termino. Hoy tendrán los votos, señora Presidenta, para aprobar esta ley que nos retorna al oscuro pasado de los 90. Y con esto pensarán que han ganado. Pero sepan que es cuestión de tiempo para que el pueblo los juzgue por todos sus actos y por esta gran traición. Porque el pueblo ecuatoriano no votó por este giro a la derecha. ¡Gracias! ¡Gracias!